Hace un tiempo subí un video de cómo poner tu memoria RAM a la frecuencia ideal, activando el perfil XMP. Este mismo fue muy apoyado, el cual muchos se fueron con la dicha de lograr sacar el máximo potencial de su memoria RAM y otros con la duda de por qué no les permitió hacer esto, pues hoy te garantizo que todas tus dudas serán resueltas y entenderás cómo sacar el máximo partido a estas memorias volátiles, que pueden influir mucho desde el rendimiento de nuestro sistema hasta los fotogramas por segundo alcanzados en un determinado juego. Nuestros amigos de K-Soft están en promoción por el Black Friday y tenemos licencias de Office 2021, sí, correcto, la más actual, hasta licencias de Windows 10, que por supuesto nos van a servir para posteriormente actualizar a Windows 11. En este caso voy a hacer la compra de esta licencia para tener el Windows totalmente activado de una forma segura y rápida. Y como ven, no se asusten porque esos 15 dólares se van a descontar con el cupón que les voy a dejar a continuación. Así que procedemos a hacer la compra para posteriormente ingresar este código que está saliendo en la pantalla, que es JD50, que lo que hacen literalmente es descontarnos el 50% del precio total para dejarnos esta licencia de Windows 10 barra Windows 11 totalmente original en poco más de 7 dólares. Podemos pagar con tarjeta Visa o MasterCAD y después de rellenar estos datos y algunos más, ya tendremos nuestro código de activación en nuestras manos para proceder luego a meterlo en el activador de Windows 10. Les estaré dejando links en la descripción. Muchas gracias a Case Off por patrocinar este video y continuemos. No me voy a centrar a explicar cómo surgió o qué es el perfil XMP en profundidad porque lo veo irrelevante para lograr tu objetivo en este video, que es básicamente hacer que tu memoria RAM llegue a su máxima frecuencia destinada y asegurada por el fabricante. Así que antes, aclarar que nuestro medidor de frecuencia será CPU-Z, ya que el que nos figura Windows es más desconfiable que el pasa no te voy a pegar de tu mamá. Los valores arrojados en CPU-Z se tendrán que multiplicar por 2 para saber a cuánta frecuencia real está corriendo tu memoria RAM. Te recomiendo quedarte hasta el final, ya que estaré dando soluciones a posibles errores que te vas a encontrar al hacer este procedimiento. Dicho esto, comencemos viendo cómo activar el perfil XMP en las distintas marcas de placa madre. En el caso de MSI y de las placas madres más o menos actuales, vamos a tener un apartado que dice OC Overclocking. Después de darle doble clic nos va a desplegar este menú en el cual podemos leer a XMP. Le vamos a dar doble clic y nos va a parecer desactivado, pero en este caso vamos a tener que darle en uno de los perfiles. Entonces recomiendo revisar cuál es el que te da la máxima de frecuencia en la RAM y luego aplicar y reiniciar. Y listo, ya tendríamos aplicado correctamente el perfil XMP. Pasemos en el caso de ASRock y en este fabricante también es muy fácil encontrarlo. Simplemente nos vamos al segundo apartado que también presenta un nombre similar que es OC. Bajamos un poco y nos vamos a encontrar algo que se llama Cargar Configuración XMP. Seleccionamos el que nos permita y también podemos acá ajustar a nuestro gusto la frecuencia manualmente. Pero no recomiendo tocar esto ya que el perfil XMP lo hará por ti. Después reiniciamos y ya se habrá aplicado los cambios. En el caso de ASUS lo tenemos aún más simple ya que vemos que dice XMP en la esquina izquierda y que si le damos un clic y lo activamos tendríamos prácticamente toda la tarea hecha. Solo nos quedaría salir y guardar para que los cambios de XMP se apliquen. En el caso de Gigabyte nos va a salir algo como esto y tendremos que ir a Advanced Memory Settings para que nos despliegue este apartado. Podemos leer claramente que dice Extreme Memory Profile y le tenemos que dar al perfil que nos salga. En este caso solo tenemos una opción así que le daremos para que se configure la memoria RAM y el perfil XMP automáticamente. Volvemos a guardar y salir y ya tendríamos resuelto la activación de esta característica tan importante. He elegido estos cuatro principales ya que son los más comercializados y estos mismos también tienen sus versiones Gaming o como es en el caso de ASUS su versión TUF que cambia de apartado en la BIOS. Así que si tienes algún tipo de duda te recomiendo que busques un video en específico de cómo activar el perfil XMP en esa placa en concreto. Vamos a pasar a las dudas, preguntas o errores que se pueden llegar a encontrar al hacer este procedimiento y es ¿Por qué si activo el perfil XMP la frecuencia de mi memoria RAM no aumenta? Uno de los principales motivos es porque el procesador o la placa Madre no soporta la frecuencia al cual se eleva la memoria RAM al activar el perfil XMP. Entonces lo que hace la placa Madre es simplemente resetear a los valores anteriores y por eso no se aplica la configuración XMP. Pero no te des provencido ya que en teoría si todos tus componentes son compatibles actualizando la BIOS de tu placa Madre tienes una muy buena probabilidad de que este problema desaparezca. ¿Qué pasa si utilizo memoria RAM de distintas frecuencias? Es muy simple como funciona esto ya que si tú tienes por ejemplo una memoria RAM a 2400 MHz y otra a 3200 MHz el trabajo serán condicionados a la frecuencia más baja de las dos. O sea que ambas memorias RAM funcionarán en este caso a 2400 MHz. ¿Se pueden usar memorias RAM de distintas marcas? En teoría si, pero hay ciertas características que debemos tener en cuenta para poder juntar dos memorias de distintas marcas. Estas características son la frecuencia, latencia, voltaje y como es lógico el mismo estándar DDR. Hace un momento dije en teoría ya que por más de tener esos requisitos de compatibilidad usar memorias de marcas diferentes pueden darnos problemas en la activación del perfil XMP. Así que por lo tanto si puedes optar por comprar la misma marca con las mismas especificaciones para evitar cualquier tipo de riesgo, cómpralo que así asegurarás tu inversión. ¿Por qué la PC no prende o entra en bucle después de activar el perfil XMP? Como mencioné anteriormente esto se debe a algún tipo de incompatibilidad. Los culpables suelen ser en la mayoría de los casos el procesador o la placa madre. Aunque el peor de los casos puede llegar a ser los dos. Esto suele pasar al exceder el límite de frecuencia que soportan los usos dichos. Tal y como mencioné antes hay placas que se protegen volviendo a una configuración anterior y así no aplicar el perfil XMP que nosotros acabamos de activar. Si es que este no lo soporta. Pero hay placas madres que no actúan de esta misma manera y aplican el perfil XMP sí o sí. Y ahí es donde entra este caso. Ya que la PC entra en un bucle de reinicio sin siquiera dar señal en el monitor o simplemente no prender. Para solucionar esto lo que necesitamos hacer es identificar una pila de reloj que se encuentra ubicado y descubierto en la placa madre. Tenemos que retirarlo por un periodo de 15 minutos y apretar el botón de encendido de nuestra computadora por un periodo de 10 segundos. De esta manera habremos reseteado la BIOS tal cual venía de fábrica y prender la computadora sin ningún tipo de problema. Pero entonces ¿Cómo saber cuánta frecuencia de RAM soporta mi procesador y placa madre? Para eso necesitamos ir al poderoso Google, introducir el nombre completo del procesador, entrar a la página oficial del fabricante y dentro de las especificaciones hay un apartado que te dice máximo de frecuencia soportada. Para la placa madre tenemos que hacer el mismo procedimiento de copiar el nombre completo tal cual viene en la caja, entrar a la página oficial, luego dirigirnos a especificaciones y leer el apartado máximo de frecuencia de memoria RAM. Y listo, ya sabrás que memoria RAM elegir. ¿Se puede activar el perfil XMP en laptops o computadoras OEM? Si tú tienes algunos de estos dispositivos déjame darte la mala noticia que en la gran mayoría de los casos no vas a poder activar el perfil XMP ya que muchos de estos tienen BIOS modificadas o limitadas que no te dejan mover estos parámetros de la memoria RAM por más que sean tus componentes totalmente capaces y compatibles. ¿Por qué al aplicar el perfil XMP luego de un cierto uso me sale pantallazo azul constantemente? Vuelvo a repetir y esto se debe a un problema de compatibilidad. En este caso lo que puedes hacer es actualizar la BIOS y si el problema persiste tendrás que modificar la frecuencia de tu memoria RAM manualmente. Esto quiere decir que si tu memoria RAM es de 3000 MHz y al activar el perfil XMP corre a la misma frecuencia pero sin embargo da pantallazo azul vas a tener que bajar a 2000 MHz. 1950 MHz y es muy probable que este problema se elimine. Hasta aquí el video de hoy, espero que si te haya servido dejes tu like y te suscribas para de esta forma darte paso a esta gran comunidad. No olvides pasarte por mi Instagram, yo soy Suárez en el Lava y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Gracias!